Ahora yo voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ahí lo primero que imagines, que pienses o que sientas me dices que eres profundo ven uno y profundo viaja a través del tiempo y del espacio eres luz a donde tu mente te lleve tu mente sabia ahí está bien lo primero que llegue ahí cuéntame que es revisa si ese lugar pareciera que es de día o de noche siente ese espacio si es angosto si es cerrado si es abierto percibe y cuenta siento que es como en el espacio ok es muy abierto si disfruta eso, está bien tu mente sabia te lleva confía y fluye y revisa que características tienes en el lugar donde has ido hay muchas estrellas hay estrellas hay una muy grande que es la primera que vi muchas chiquitas ahora revisa tu donde estas desde donde ves ese universo desde arriba desde arriba bien estas dentro de algo o fue estoy como como si estuviera yo en el lago que me imaginé al principio sobre el lago y así como el espacio de acuerdo y esa sensación es agradable si porque hay viento hay viento sol también pero pero también oscuridad y el sol me gusta ok sientes sol tídeas ahora revisa si hay alguna emoción ahí si tu tienes alguna emoción ahora que estas de ahí si me siento como nervioso ok revisa porque ese nerviosismo de donde viene cuando yo haga las preguntas tu mente poco a poco las va a ir trayendo no necesitas buscarlas ni concentrarte ni esforzarte cuando yo te haga las preguntas tu mente va a ir mostrando poco a poco la información revisa esos nervios de donde de donde ¡Gracias! Conforme vaya llegando la información Es que me veo como... como que si estuviera en dos lugares En esa parte de arriba, pero también a la orilla del agua Y en esa parte de arriba, ¿cómo es tu cuerpo? Como ahorita ¿Y en el lago? Un niño Esa capacidad tiene en tu mente, mira que maravilloso Poder traer dos imágenes de ti mismo por un diferente espacio y lugar con diferente edad Poco a poco te voy a ir mostrando más información Si te ha llevado ahí es porque quiere mostrarte algo Veamos que más Percibe todo el ambiente, lo estás haciendo muy bien Héctor ¡Gracias! 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 Estoy esperando De hecho viene una lancha Viene una lancha Es mi papá con mis hermanos Ellos van llegando a la orilla Mi mamá Mi mamá me mandó a que los espera A que viera si ya iban a salir Bien ¿Estás contento ahí? Sí Disfruta de esos camisas Ahí estoy jugando Mira que bonito Disfruta Tengo una playerita que me gustaba ponerle Tenía tres iguales a esa Mira que bonito De diferente color Esa es amarilla Ok ¿Estás contento? Sí ¿Disfrutan de mi familia? Sí Sí, ellos todavía no llegan Pero Pero ya sabes que viene Pero ya los vi Ya bien Ok ¿Estás contento? Sí Bien Llénate de esa alegría familiar Mira que bonito La fraternidad nos hace mejores personas La familia nos hace mejores personas Llénate de esa alegría, de eso bonito que estás sintiendo Y avísame cuando hayan terminado de llegar Ya están Ya están saliendo ¿Y tú las recibes? Se bajaron de la lancha Trae mucho pescado Mi papá se está riendo ¿Está contento? Sí ¿Está contento? Plata Me platican mucho con la persona que nos compra el pescado ¿Y qué sientes de tener a papá cerca? Me gusta que se ríe Me agarro del hombro Y me da sus cosas para que ella me vaya a mi casa Ok Ahora quédate un momento ahí con papá Dale un abrazo bien grande Y pregúntale Si se encuentra en la luz Si se encuentra en la luz Si está bien en donde está Nosotros somos espíritus Sector sin cuerpo O con cuerpo Y papá está ahí Aunque hoy ya no está su cuerpo Cuando le preguntas ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Sí, está bien ¿Tiene algún mensaje para decirte? Nada más me dice, estoy bien ¿Cómo es? ¿Me quieres preguntar si Ernesto está con él? Sí Lo veo ahí con... ¿Estás contento de ver a tu hermano? Sí Y dime, ¿qué mal que quieres contar a papá? Aprovechando Aprovechando la comunicación que hoy el universo te permite ¿Qué le quieres decir? ¿Le quieres pedir algún consejo? ¿Le quieres contar algo? ¿Eso qué le estás diciendo? Es privado. Me enojó que se murió. Le estás reclamando porque se murió. Reclama, le está bien. Y veamos que te confiaste. ¿No? ¿Y qué te dicen? Que no es sucesión. Que no es sucesión. Le quieres preguntar si él te acompaña y te cuida desde la luz. ¿Cuáles son las más? No. 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 ¿Siempre te doy? Todos los días que me levanto ¿Entonces papá ya sabe que eres gay? Sí Pregúntale qué opina de eso Que siempre supe Pues por supuesto que sí ¿Y te sigue amando igual, verdad que sí? Por supuesto ¿Y qué te sigue diciendo? Que haga las cosas bien Que haga las cosas bien Que haga las cosas bien Que yo podía ser más que mis hermanos Entonces está orgulloso de ti Y está orgulloso Por eso siempre me dio más responsabilidades que a vosotros Porque eras capaz ¿Te das cuenta? Y tú habías pensado que te cargaba mucho la mano, ¿cierto? Sí Bien, ahora que ya sabes que fue por tu capacidad ¿Te quieres agradecer? Ya que eso te hizo un hombre de bien Bueno, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver ¿Le quieres pedir a papá que por favor solicite autorización a la luz y te lleven al origen de la oscuridad de los espacios oscuros? ¿Me dice que yo soy la luz? Me dice que yo soy la luz Claro, y de eso no hay la memoria ¿Esto es la luz? Claro que sí Explícame que las noches te da como mucho miedo Estar a oscuras, que tienes que prender la luz Que si alguien te toca te sobresaltas mucho Y que por favor pida autorización para llevarte ahí ¿Cuál es el origen? Y platícame que te muestro Estoy dando muchas vueltas Como subiendo Pues también te hacías como funciona Lo estás haciendo mucho Muy rápido ¿Te genera alguna sensación? Como que me mareo Un poquito frío Un poco frío Solo suéltate Entre menos resistencia vas más rápido y fluyes mejor Así como la fresca agua de una montaña va bajando y encuentra el caos se desrió Así tu espíritu Y esa es la manera en que él te lleva Es el origen No Y Muchas gracias No 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 Ya sabes por qué Ya sabes por qué Y qué está pasando ahí Hay una casa viejita De este lado Mi casa actual que está acá Pero aún no está terminada La casa donde yo nací Es de adobe Tiene una puerta negra de dos hojas No tiene llave De hecho solamente la cerramos con el pasado Esta de mis hermanas se llama Marcela Y otra que se llama Liruvia Marcela me está abrazando ¿Y cuántos años tienes ahí? Creo que como tres o cuatro Tengo tres o cuatro años Marcela la abraza Es de noche Es de noche Y no están mis papás Mi papá está, mi mamá está en Guadalajara en el hospital ¿En tu casa hay luz? No, está apagado Ok Porque hay una persona intentando abrir la puerta Ese señor es una persona que vivía ¿Vecino? Se asoma por la ventana Se asoma por la ventana Tiene sombrero Y luego regresa a la puerta Toca Grita Jaló una cortina Jaló una cortina Porque no había vidrios en la puerta Ni la ventana La empezó a romper Y dice Le dice a mis hermanas Que le hago Pero no la ven Ellas están asustadas Dicen que ¿qué hace? Le dice a mi hermana Vina, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ajá Yo, yo me veo tranquila Pero ellas sí están asustadas ¿Y le están transmitiendo ese miedo al bebé? Vina Vina, me da miedo Me asusta Pero Marcela Ahora congela esa imagen Y retírate un poco hacia atrás Y la ves desde lejos Como si estuvieras en un cine Hasta allá atrás Siéntate Y puedes Percibir Mejor las cosas Y dime, Héctor Ahora te das cuenta De dónde viene ese miedo A la oscuridad A que alguien entre A que alguien te toque ¿Te das cuenta? Sí Ahora que ya sabes De dónde viene ese miedo Ya lo puedes dejar ir Eso sucedió sí Pero hace muchos años Más de veinte Ya puedes dejar que pase Y ahora sí Grandote como estás Y fuerte Ve y... Echa patadas a ese viejo de ahí Así tan grandote como estás Y dime qué hace cuando tú lo corres ¿Llevas algo en la mano o solo así? No, de hecho yo como que lo agarro del cuello y lo abierto así a su casa Eso, muy bien hecho Y dime ahora qué has hecho eso, qué hace... ¿Se sorprende? Sí Claro, no se esperaba eso Y dime, tus hermanas ya están tranquilas ahora que lo has aventado del cuello para allá Sí Eso, bien hecho Ahora de eso Descongela esa imagen, regresa Intégrate nuevamente ahí a esa experiencia Y veamos qué otra cosa sucede Si tu mente te lleva a otro lado o sigue mostrándote algo ahí Ya, para el cabello de la área de la ciudad No es el que se le ha podido No es el que se le han pidido Es decir, ni que y, ¿o sea de la zona CA no se le han pasado? Cuando aman, nosotras Y ahora, ¿dónde te lleva? ¿Qué te muestran? Estoy ahí en esa misma casa y veo a mi mamá acostada, pero como que se está escondiendo, pero no está en la cama, está acostada en el piso. En el piso, bien. ¿Por qué se esconde? ¿Qué le preocupa? Y yo entro así por la puerta y me habla, me dice que vaya, que me acueste ahí con ella. Nada más me dice eso, pero siento como que se peleó con mi papá. Y me abraza. ¿Por qué tu mente te ha llevado ahí? ¿De qué quiere que te des cuenta? La mente se comunica de diferentes formas. Algo te quiere mostrar, revisa qué es. ¡Suscríbete al canal! Ahora te das cuenta de dónde viene la responsabilidad de cuidarla ¿Viene de ahí, Héctor? ¿O qué viene de ahí? Ya me... me dice así como que que la perdone Como que... como que así como me... me amó ese día Que me dijo que me acercara Que así me va a amar siempre Rápido viene otra imagen donde ella me... me lastimó mucho Y me pide perdón por... por eso que todavía no pasa ¿Y tú quieres perdonarla por eso? Sí Bueno, desde lo más profundo de tu corazón Desde ahí Dile a mamá que sí, que sí la disculpas por eso que sucedió Y pon en tu mente y en tu corazón mucho amor por ella Y date permiso de llorar lo que quieras llorar No es bueno reprimir las emociones Cuando nosotros soltamos el llanto es como si le diéramos una buena lavada a nuestro corazón De tanto dolor y tristes Hay que darnos permiso de hacer eso también ¿Te dice algo más, mamá? Sí, me dice que... que la perdonen porque yo sigo con... como con ese recuerdo Entonces ya me lo entregas ya que las perdonaron Ese recuerdo ya como para que va a estar ahí Luego nada más ocupo un espacio que me necesite ¿Cierto? Sí, pero siento como que es muy grande Sí, seguramente que es muy grande ¿Entonces los dos lo sacamos? ¿O dejamos un poquito ahí? No, pues no lo quiero dejar Bien, entonces prepárate porque vamos a retirar ese recuerdo feo Ponlo ahí en mi mano Y hazte consciente de cómo se va Siéntelo, escucha Velo No lo estamos llevando Estamos sacando ese feo sentimiento, ese recuerdo Nos estamos llevando Solo se queda el aprendizaje Lo estamos sacando Hazte consciente de cómo se va Lo estamos retirando, lo estamos retirando Está muy pesado esto, pero lo estamos retirando Está lleno, está lleno de fuera Tengo ese pensamiento, ese sentimiento Solo quédate con la experiencia Que te enriquece Y te hace sabio Porque las experiencias Nos hacen sabios Nos dan conocimiento Y en ese espacio que quedó vacío allí Puedes poner cosas bonitas Sonrisas, flores, alegría, familia Seguridad, confianza ¿Qué estás poniendo allí, platicando? Mamá está contenta y me dice que gracias Mira qué bonito Y ahora en ese espacio que quedó vacío ¿Qué has puesto? Esas palabras Ay, eso es bonito Muy bien Las puedes adornar con vidas preciosas O con flores Veo como que se va cerrando Y como que se abre otra vez Pero se cierra Ok El espacio donde estaba ese dolor Excelente Buen trabajo, Héctor Buen trabajo Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a encontrar Si hay algún otro miedo ahí Si hay alguna otra razón Del miedo a la noche Encuéntralo Ya sea en esta vida O en otra Ve muy profundo Solo permite que tu espíritu te lleve Busquemos si hay otra razón Del miedo a la noche Uno En esta vida O en otra Dos Tres Ya estás ahí Y veo como un triángulo Un triángulo Allá Como que entré ahí ahorita Primero Y veo como si hubiera Algo como parecido Como dinosaurio Ok ¿Tú entraste por ese triángulo? Como que ahí aparecí Primero Ok Como que yo estoy arriba Como volando Y veo ahí Como Muchas cosas verdes Como luces Y como que forman Dinosaurios Ok Pero acá en la otra esquina Me veo yo con un amiguito Y un perro Que me mordió Ok Y acá veo otro En la otra esquina Como un cocodrilo Pero Como que no tienes camas Nomás en la colita Y en la espalda Y Me está mordiendo este pie Ok Y yo me estoy jalando ¿Te genera dolor esa mordida? Más bien Es como Pánico No me duele Porque Como que me está mordiendo El zapato Ok Puedes flotar Sobre esa imagen Sube Y flota Desde ahí arriba Puedes percibir mejor Las cosas Revisa Que está sucediendo Ahora estoy con mi amigo Ok Y Este Ellos tienen Una perra Que acaba de tener Perros Se llama Paloma Pero es negro Se metieron Unas vacas A su corral Está grande A su corral Y Él llamó al perro Para que Pues corriera Pero el perro No está mordiendo Y yo empecé A llorar Pero el cocodrilo Seguí ahí Mirándome Ahora puedes agarrar Una rama Que ande por allí Una piedra Lo que sea Y a los dos Les vi un fuerte En la cabeza Lo estás haciendo Y aplasté la cabeza Al cocodrilo Bien hecho ¿Y qué hace? Nada Ya no puede hacer nada Ok ¿Ya te suelto entonces? Sí Bien ¿Y ahora al perro también? ¿Le has dado un buen ramazo a él? Ya se fue Ok Ahora que ya le has dado su buena ¿Qué le diste? ¿Su ramazo? ¿Su pedra? No Es que él solo se fue Porque llegó el papá de mi amigo Ok Entonces que ya sabes Ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo Más bien ahora que ya lo tienes claro Ahora que ya te pudiste desquitar A ver si ya deja pasar ese miedo Ya no tiene que estar ahí ¿Me lo entregas? ¿Me lo llevo? Sí Bien Y dime El papá te está diciendo algo Está regañando Al niño A su hijo Que porque Que se lo echó a las vacas Pero es como si me lo hubiera echado a mí Porque tenía perrito Bien Ahora nos llevamos ese miedo Se va el miedo a los perros En este momento se va Todas las mamás defienden a sus animalitos A sus hijitos Ese miedo se está yendo hasta consciente El miedo a los perros se va Desaparece Se está yendo hasta consciente ¿Cómo se va ese miedo? Se va Se va Fuera Ahora permite que tu mente inconsciente Traiga los recursos necesarios Para que ese miedo se termine de ir Y dime qué sucede Me sentaron ahí En el comedor de su casa Y me dieron unas galletas Que me gustan mucho Y que nunca he vuelto a comer unas galletas así Me acuerdo como Como sabía ¿Perdonas al amigo que no supo cómo actuar? Sí Bien ¿Y perdonas a la mamá perra? Porque estaba cuidando a sus hijitos Bien Ahora solo quédate con ese rico sabor de las galletas Y ese pensamiento se va Desaparece Le estamos dando una orden a tu mente inconsciente Ese miedo a los perros desaparece Se va Solamente se queda ese sabor rico de esas galletas Cuando hay Ahora busquemos Nuevamente si hay alguna otra razón Donde se origine el miedo a los perros O a la oscuridad Puedes buscar En esta vida o en otra Eres espíritu Eres luz Vea ahí y cuenta Y Gracias por ver el video. ¿Y qué está sucediendo ahí? Como me hace así y me dice, ahí viene un perro, ahí te va a morder y muchas palabras así me dice y yo brinco. ¿Y cuántos años tienes ahí? Como seis o siete. Mira, nada. Ya estoy chiquito. Yo voy a contar del uno al tres y permites que Lupita se exprese a través de tu mente. Permite que se exprese todo. Es posible hacer esa comunicación porque todos somos canales. Yo cuento del uno al tres y cambias. Permites que se exprese a través de ti. Uno, dos, tres, cambia. Lupita, ¿y por qué estás asustando al niño? ¿Qué estoy jugando? Pero a él le da miedo. Además está muy chiquito. Pero a mí me da risa. Pues sí, tú bien divertida y el pobre niño todo asustado. Nada más estoy jugando. Bueno, entonces explícale a él que no es cierto, que nada más es un juego y ya. Mira, pobrecita tan chiquita, tú espantada, ya lo tienes. Pero es juego. Explícale entonces a este otro que es juego. No te asustes. Nada más estoy jugando. No te muerden ni te ven. Yo te voy a cuidar. Héctor, ¿perdonas a Lupita? Sí. Es que estaba muy divertida pensando que era gracioso, pero que estaba muy asustada. Ahora perdónale eso y un poquito más. Y ahora permite que ese miedo a los perros termine de desaparecer de una vez. Ahora vamos a buscar a otro momento si hay alguna otra razón por la que Héctor le tenga miedo a la oscuridad. miedo a la noche puede ser en esta línea o en otra. Uno miedo a la noche a esos sobresaltos a ese nerviosismo, a esa ansiedad dos a los lugares con mucha gente y muy profundo tres y este es ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Yo sigo en el mismo lugar, vigilando, y hacia abajo está como una aldea, y empieza a salir lumbre o como un humo está quemando. Se ha iniciado la guerra, la invasión Todos están gritando y corriendo Pero yo sigo ahí, parado Como que estoy pensando qué hacer Ahora congélese la imagen ahí Héctor Y hazte hacia atrás, ya sabes cómo Congelese la imagen, retrocede un poco Y desde atrás donde se observa mejor Donde se aprecia mejor Dime, ¿de qué te das cuenta ahora? ¿Ya viste qué miedo viene de ahí? Siento como que, como que me voy muy rápido Y regreso como si estuviera como vibrando mucho Y me voy y me regreso de hecho como que me siento mareado Ok Ahora estabilízate ahí, congela la imagen Estabilízate, observa de bien Y dime, ¿te das cuenta qué miedo viene de esa vida? De esa escena Lo único que veo es a la mujer esa que llevaba como fruta y yo ahí de fiel Ajá Y veo el pueblo bien, tranquilo Pero también veo a esta persona con la espada Bien Revisa si de esa vida viene Revisa si de esa vida viene El miedo a las multitudes Revisa si viene de ahí, comienza a otro lado Bien Pronto Saludo La biasica es la naturaleza Empeende ¿Viene de ahí ese miedo o no? Sí, de hecho escucho que él me dice que no pudo proteger a ese grupo No pude proteger a ese grupo Y que cuando yo entro a un lugar así, a un grupo Dice que yo me debo de hacer responsable de toda esa gente Y por eso es que viene la ansiedad y el miedo ¿Ahora te das cuenta? Ahora ya puedes dejar pasar ese miedo, no es de Héctor, es de Quetzalcóatl Y entregásele a él, permite que pase, no es tuya No es tuya, no es tuya, no es tuya, no es tuya ¿Y qué sucede? Él me hace así como una reverencia Lleva sus manos así Y me da como un corazón ¿Como un corazón? Sí Y me dice que lo deje ahí ¿Y qué representa ese corazón? Es el mío ¿Y por qué él te lo ha dado? Dice que eso es lo único que es mío ¿Entiendes qué te quiero decir Héctor? Sí ¿Me quieres explicar para mi conocimiento? Sí, como que dice que mi corazón es así como, que así me lo dieron nuevecito Que saque todo esto que tengo ahí y de hecho veo como un hoyo y que así como me lo está entregando así lo deje Mira que bonito, ¿te gusta eso? Sí Bien, entonces hazlo Pon tu corazón nuevecito Y ahora pídele a Belsalcóatl que por favor se lleve ese miedo O esa responsabilidad de los grupos Porque así podrás equilibrar y ahora sí podrás tener ese don de mando sin miedo y sin angustia ¿Cierto? Ahora ya vas a poder ordenarle a los empleados qué hacer y qué no hacer Como un líder Sin miedo, sin angustia, sin ansiedad Sin responsabilidad a protegerlos ya que en esta vida no se requiere Avanza un poco en la vida de Katsankohat Y busca otro momento importante Y cuéntame qué está sucediendo ahí Y cuéntame qué está sucediendo ahí Y cuéntame qué está sucediendo ahí Gracias. ¿Y qué está pasando ahí? Todo el lugar, como lo que era así como la selva, se metió como una burbuja, como si fuera un mundito. Y se fue así como alejando, alejando. Y ahora yo estoy en mi casa, vamos a comer. ¿Con la familia, tus hermanos, tu mamá? Sí, yo tengo cinco años. Tengo cinco años. Y ese día en el kinder, una maestra gordita, con pelo corto, chino, morena. Se me hace que se llama Olga. Olga. Nos enseñó una canción. Y hacíamos como los animales. Y nos dice cómo hacer la boca de un pato, de un perrito. De cada animal que va saliendo. Ajá. Tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlo. Ajá. Y vamos a comer y... Ya estamos todos sentados. Nada más mi mamá está sirviendo. Ajá. Y yo estoy de pie todavía junto con mi hermano Beto. Ajá. Y yo empecé a cantar. Y le estaba haciendo... Mi boca yo le estaba haciendo como un pato. Ajá. Y le dije... Yo le dije, mira Beto, así le hace los patos. Y él dijo... Mira papá, este foto me quiere besar. Y mi papá me reañó. Ajá. Y me dijo que me fuera al cuarto, que no podía comer. Que él no quería ir maricón. Ajá. Y aún ya me metió al cuarto, pero mi papá sigue gritando y molesto. Y yo estoy triste y... ¿sabes? Me duele algo como... Ajá. Como siento el corazón como vacío. Sí. Y tienes razón para sentirte así. Ahora, háblala papá. ¿Te acuerdas que hace rato que llegó en la lancha, él dijo que siempre lo había sabido? No. ¿Tus preferencias sexuales? ¿Te acuerdas? Sí. Ahora, háblale a papá y a tu cuarto y vamos que él te dice. Explícale que estabas cantando como un pato, que no querías besar a Beto. Y que no eres un pinche joto. Que eres Héctor, una persona maravillosa que tiene preferencias sexuales diferentes. Pero explícaselo como este hombre que eres, no como ese niño de cinco años. Vamos a ver qué hace papá. Siente tu fuerza. Trae a ti la fuerza de Katzarkoak. Llénate de ella. Y háblale con esa fuerza. Con ese liderazgo, con esa contundencia y dime qué hace. Solamente veo como a todos mis hermanos gritando. Ajá. Muchas cosas. Mal. Ajá. ¿Te insultan? Sí. Muy bien. ¿Y papá qué hace? Él también está insultando. Muy bien. Entonces ahora yo voy a entrar. Permite que se expresen a través de tu mente. Te voy a contar del uno al tres y cambias. Uno. Dos. Tres. Cambio. A ver, todos ustedes se me aplacan. Y usted también, don Francisco. ¿Qué es eso de estar insultando al niño? Para empezar él estaba cantando una canción de patos. En el kinder eso enseña. Así es de que todo mundo se me aplaca porque yo soy la psicóloga y a mí me tienen que hacer caso. ¿Me están haciendo caso, doctor? ¿Mi mamá está asustada? Pues que se asuste poquito. Oye, ahorita le explicamos. ¿Y a todo mundo me está haciendo caso o no? Todos están mirando. Ah, claro. Ahora les tengo que explicar algo importante a toda la familia. Los psicólogos eso hacemos, damos terapia familiar. Y les voy a explicar algo importante. Este Héctor es gay. Es un ser maravilloso y amoroso que los ama mucho y los quiere. Y ustedes no tienen ningún derecho a estar insultando ni tratándolo mal. Lo único que está haciendo es cantar una canción de un pato. La maestra Olga se la enseñó. Y si a él tiene ciertas preferencias sexuales, a ustedes no les tiene que importar eso. Y nada más amarlo por lo que es. Un ser maravilloso. Un ser humano bueno que siempre se preocupa por ustedes y les da lo que tiene. ¿Ha quedado claro? ¿O se los explico de otra manera? ¿Y qué hacen? Si bien comento. Ah, bueno. Yo también estoy ahí. ¿Entonces ya los perdonas por estar ahí de insolentes? Hmm. Su buena regañada que se llevaron. ¿Les perdonas eso y un poquito más? Todo. Eso bien hecho. Ahora sí, ve con papá y dile. Don Francisco le va a pedir perdón a su hijo por ese error que acaba de cometer tan feo. ¿Y qué hace? La abraza. Pues claro, siente su cariño. Y diles a todos los que les tengas que decir. Diles lo que les tengas que decir porque papá te está abrazando y yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Siénteme. Ya estamos juntos. Y dile, mamá, que no se preocupa que todo está bien, que los psicólogos a veces tenemos que hablar un poquito fuerte, pero que lo hacemos con el cariño. ¿Y qué les dices? ¿Y qué les dices? Gracias. ¿Qué los perdono? Que los perdono. Que los quiero mucho. Que los perdono, que los quiero mucho. Mis hermanos se levantan a abrazar Mira que bonito Y diles también, explícales Que ya vas a dejarles de andar dando dinero Que ellos son capaces de trabajar Y hacer el suyo propio Que ya los ayudaste suficiente Todas las familias necesitamos tener límites Es importante no invadir El espacio del otro Que la decisión que tomaste hace tiempo De no seguir dándoles dinero No es porque no los ames Es porque ellos tienen que buscar su futuro Su porvenir y su bienestar Y dime que hacen cuando les dices eso Se sienten como incómodos Pero dicen a mi mamá que está bien Pues claro Dicen que es mi modo Claro, así debe de ser Y Marichuy sabe perfecto que así debe de ser ¿Verdad? Sí Claro Porque así les enseña también a ser hombres de bien Todos en la familia necesitamos límites Es importante Los límites son saludables Y no estar interfiriendo unos con otros Pues ¿qué es eso? Bueno, ahora sí que siga comiendo la familia Contenta y feliz Que yo ya me voy a retirar Para que los dejen su espacio También las psicólogas Dejamos el espacio que les corresponde ¿Y ahora qué sucede, doctor? Cuéntame Aparecí en la playa Estoy acostado tomando el sol Pero allá bien lejos Hasta donde se pierde mi vista Hay como una luz Como una bolita blanca Con mucha luz ¿Y esa bolita blanca qué es? ¿O quién es? Primero parece como que era un barco Después parece como si fuera un pájaro Pero como que aletea y se hace un barco Y después resplandece mucho Ok Ahora esperemos que se acerque un poco más Para que haya mayor claridad ¡Y si! Gracias por ver el video 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 y yo, pero yo también estoy brincando eso, mira que bonito disfruta eso y pregúntale a tu maestro si por favor puede alinear tus chakras equilibrar tus energías y prepararte para que vengas de regreso yo creo que ya lo hizo bien entonces le agradecemos a tu maestro de hoy y de siempre antes de que te despidas de él ¿quieres por favor pedirle un mensaje para diniar que vas a acompañar? ¿no? 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 no? ¿no? 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 de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar la noche y descanses, duermas a la hora que acostumbras, seguirá llegando la información hacia ti. Dormirás muy profundo. Sentirás la diferencia y el cambio de lo que ya no es tener miedo. Sentirás la diferencia de que ese miedo se fue. Podrás dormir plácido y tranquilamente. ¿Cómo no? Estamos regresando. Te envuelves con esa luz protectora que te embada, que te acaricia, que te envuelve. Luego seguimos regresando totalmente alerta, así de feliz, con esa claridad. Vamos a llenar de luz tus chakras, llena de luz y cubre. Balanceamos, llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Sientes la diferencia. Se armoniza todo tu ser. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Se armoniza todo tu ser. Llena de luz y cubre. Seguimos regresando. Tres, cuatro, totalmente alerta, feliz, sabiendo que hoy inició una nueva etapa en tu vida. Seguimos regresando. Cinco, despierta. Cinco, despierta. ¿Y dónde andaba usted? Ahí, ahí requiere de tantito. Gracias. ¿Cómo te sientes ahí perfectamente? Relajado. Un poquito como loco. Y eso qué significa, un poquito loco. Porque, digo, como le he dicho al principio, lo estoy inventando o de verdad pasa. Ajá. ¿Y tú qué quieres creer hoy? Que, que si pasa, digo, porque, que todo me fue, una situación, me iba llevando a la otra y, y con las preguntas que me hacía, los recuerdos iban llegando. Y, me impresiona, por ejemplo, lo de, lo del guerrero, o, o como, que vi dinosaurios y un cocodrilo, güey. Digo, ¿y eso de dónde viene? O, o, o la, o la petición que si le quería mandar un mensaje a ella. Eh, yo sigo todavía ahorita como que sí lo dijo o no. Este, dice que, se me hace raro, digo, porque, como, no me dice, no, 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 no son palabras las que sabían. Ya. Era más bien como, como que me lo ponían, como que me ponían la información aquí. Ajá. Y, como, como que tú sabías hacer algo como si tuvieras algún poder especial. Siéntete ahí para que nos diga a ti, que es por favor. Ay, no, no. Es que, ay, quédate, no, 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 quédate, estás bien. Esta niña nos va a platicar respecto al mensaje que tú le diste. A ver, a ver, nos va a contar algo. Tú dices, Héctor, que te llegaba la información como a tu pecho y después tú como, como si la tradujeras. Ajá, sí. Sí. Porque no eran palabras las que me decían. Ajá. Entonces, cuéntanos, por favor, respecto de los mensajes que recibiste, este, para que podamos entender un poquito más. Sí, pues, cuando comentabas que yo estaba viviendo ciertas cosas hoy, en la actualidad, pues sí es cierto, son unos sentimientos y estoy pasando por una etapa como que estoy volviendo a nacer, pues, y estoy redescubriendo muchas cosas de mí. Entonces, sí es cierto. Y esta parte de que sé leer algo más, pues sí, o sea, desde muy niña yo he tenido como esa intuición, este, pues, de ver algo que normalmente la gente no ve verdad mucho. ¿Y qué es? Pues, no sé, es con una cierta sensibilidad a captar cosas de otras personas. Ajá. Ajá. A ver, ¿te das cuenta entonces, Héctor? ¿Te das cuenta cómo todo chica? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿lo inventaste o es real? Por supuesto, porque además tú eliges. ¿No? Si hoy tu papá se presentó y te dijo que te ama, que te quiere, si se presentó tu maestro y te dijo, ni siquiera es necesario que me pidas porque ya sé lo que necesitas, entonces tú eliges decir sí, pues, por supuesto que ya está hecho, entonces sigues con tu crecimiento. ¿No? ¿Estás contenta? Sí. 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 Y muchas gracias por eso. Y al maestro Jesús y a ti. Otra razón que te viste Muchas gracias A ti y al maestro Jesús Tan bonita Excelente tu sesión ¿Tú quisieras que la compartiéramos en internet? ¿Te podemos poner cuadritos Para que no te veas si no quieres? Creo que es de mucho aprendizaje Las personas podrían tener más conocimiento Gracias a ella Pero como tú decías, está bien ¿Sí? ¿Quieres decir la fecha de algo? A ver si sabes Sí, claro que sé Hoy es domingo 26 de marzo Del 2017 ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Creo que como unas Dos horas O una hora cuarentena Casi, sí, sí, casi que sí Como hace más La fecha de algo ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?